¡Música! Bueno, ya avanza la Copa del Mundo en Rusia 2018. Varias elecciones latinoamericanas ya han quedado clasificadas para los octavos de final, otras lamentablemente han quedado por fuera, pero los detalles los tenemos con Armando Gómez. Armando, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo avanza esta jornada en la Copa del Mundo Rusia 2018? Efectivamente, Andrea, y es que dos selecciones de la Coca-Caf del área a la que pertenece América Central jugaron en esta jornada y precisamente repasamos el primer marcador y es un marcador dentro del grupo F que jugó a primera hora y fue precisamente la escuadra de México que perdió lamentablemente 0 a 3 contra la selección de Suecia. El primer gol cayó por obra de Ludwig Augustinsson al minuto 50. Andreas Grasby al 62 puso adelante, pero de penal, al cuadro sueco, al cuadro nórdico. Pero este partido tuvo todo tipo de goles, Andrea y amigos televidentes. También tuvo un autogol en los pies de Exxon Álvarez al minuto 74. Y pasamos a repasar el dato que nos dejó este encuentro entre mexicanos y suecos. Y es que México ha alcanzado los octavos de final en los mundiales, en las últimas ocho ediciones de mundiales que ha disfrutado. Ese es el dato que nos deja este encuentro entre la selección nórdica, la selección de Suecia y los dirigidos por Juan Carlos Osorio. Pasamos a repasar el otro marcador del grupo F, que es Corea del Sur con Alemania. La campeona del mundo, Andrea y amigos televidentes, que cayó 2 a 0 contra una Corea del Sur que no tenía nada que hacer en el torneo, pero con mucha dignidad ganó el marcador o ganó el partido para sortear cualquier opción de amaño. Kim Jong-won al minuto 92. Este partido se extendió casi nueve minutos después de los 90 minutos reglamentarios. Y Song Heung-min al minuto 96 puso el 2 a 0 definitivo para la escuadra de Corea del Sur. Y repasamos el dato que también nos dejó este partido. Y es que es la primera vez que Alemania es eliminada desde la primera ronda que se juega... Perdón, es la primera ocasión que Alemania es eliminada desde que la primera ronda se juega como fase de grupos en la historia de los mundiales. Y pasamos a repasar el marcador que también se dio entre otra selección de la CONCACAF. En este caso, la selección de Costa Rica contra la escuadra de Suiza. Y ahí estamos viendo los anotadores. Empezó ganando la escuadra Suiza, la escuadra del Bética al minuto 31. Y un gol obra de Blaine Smiley al minuto 31. Costa Rica puso la paridad del marcador por obra de Kendall Weston al minuto 56. Josep Smiley al 88 puso adelante de nuevo a los helvéticos. Pero Jan Sommer, el portero de Suiza, propinó un autogol en una ejecución de penal. Y precisamente también vamos a repasar el otro marcador que se dio dentro del grupo E. Y precisamente fue el que disputó la selección carioca, el Scratch You Oro Brasil, contra la selección de Serbia. Y precisamente vemos este marcador donde los cariocas ganaron 0 a 2 contra los serbios. Los serbios ya no tienen posibilidades de pasar a la siguiente ronda, a los octavos de final. El primer gol cayó por obra de Paulinho al minuto 36. Casi, casi, casi 30, o mejor dicho, 32 minutos después, Thiago Silva anotó al 68 y con esto sentenció el marcador. Con este marcador, Brasil disputará el grupo contra la escuadra mexicana. Contra la escuadra mexicana en estos octavos de final que están a rojo vivo. A ver, Armando, pues entonces recapitulemos de las elecciones latinoamericanas, cómo avanza el Mundial. Tenemos México, Brasil, Argentina y Uruguay confirmados que pasaron octavos de final. Costa Rica, Panamá quedan fuera, ¿cierto? Exactamente. Y Perú. ¿Y Perú? Y Perú. ¿Y qué pasa con Colombia? Colombia todavía tiene posibilidades en el encuentro que va a disputar este jueves por el grupo H. y que podría definir muchas cosas a la escuadra dirigida por José Pekerman, el argentino. Recordemos que la escuadra colombiana, la escuadra cafetera, hizo un excelente partido contra su similar de Polonia el domingo anterior que sin duda alguna limó todos los rumores sobre posibles problemas dentro de la selección colombiana. Entonces están muy esperanzados los cafeteros y tienen toda la ilusión de ganar este partido que disputarán este jueves. Pero, pero, hablemos, seguimos hablando de las selecciones de América Central y es que el primer gol de Panamá, el primer gol que anotó Panamá, que fue por los pies de Felipe Baloy se ha convertido en una motivación más para que el cuadro canalero busque su primera victoria en un Mundial precisamente contra Túnez. Veamos qué fue lo que dijo precisamente el anotador de ese gol, Felipe Baloy. El poder agarrar el primer gol de Panamá en un Mundial, de verdad que es motivo de orgullo. Yo creo que es un gol que representa mucho para los jugadores, para el país. Y bueno, me tocó a mí en esa oportunidad, pero este es un gol que es de todos los compañeros, de todos los que hemos hecho un gran esfuerzo para estar aquí en Rusia. Y bueno, es un gol que a la vez nos da ánimo y nos motiva. Nos motiva para enfrentar el último partido de la mejor manera y por qué no pensar en terminar este Mundial con un triunfo. Bueno, ahí veíamos la declaración que daba Felipe Baloy y es que los panameños ya culminaron el reconocimiento de cancha del estadio de Mordovia, el Mordovia Arena, donde se jugará el partido contra Túnez, un partido, el último enfrentamiento que tendrá Panamá dentro de la Copa del Mundo. El cuadro panameño llega con entusiasmo y llega con el deseo de conseguir su primera victoria en el Mundial de Rusia 2018. Para el timonel de la escuadra panameña, el colombiano Hernán Darío del Bolillo Gómez, Rusia 2018, le deja muchas lecciones, entre ellas que en la cancha del cuadro canalero se distraen faltas y que no son contundentes. Para el Bolillo Gómez, Panamá ha ganado una experiencia única con una renovación de jugadores importantes para el futuro. De momento, el delantero panameño Ismael Díaz, quien sufrió un golpe en su rodilla derecha tras un choque con el defensa Adolfo Machado, es la única baja que tendrá el cuadro panameño para su encuentro contra Túnez este jueves. Otro hecho que llamó la atención del Mundial fue precisamente Diego Armando Maradona, Andrea y amigos televidentes, y es que el popular pelusa, como se le conoce a Maradona, ha dicho que ni estaba ebrio, ni drogado, y que más bien sufrió una compensación en su salud. Pero veamos el momento exacto en donde Maradona es sacado de un palco en el partido de Nigeria contra la selección argentina, que terminó ganando la escuadra albiceleste. Una foto, por favor, pedile. En su cuenta de Instagram, el popular pelusa escribió que quería contarles a sus seguidores que está bien y que no fue internado ni fue trasladado a ningún hospital, como en algún momento se informó. Maradona también explicó que en el entretiempo del partido con Nigeria le dolía mucho la nuca y sufrió una descompensación. El Eterno 10 Argentino además escribió que lo revisó un médico dentro del estadio y le recomendó que se fuera a casa, pero él quería seguir apoyando a la selección argentina hasta el final del partido y bueno, sucedió la descompensación. Al final del mensaje en Instagram, como lo estamos viendo, les mandó un beso a todos y perdón por el susto y dijo gracias por el aguante y hay, perdón, gracias y hay Diego para rato. Sin duda alguna sigue siendo genio y figura Maradona en los mundiales. También aclaró otro hecho que fue el famoso meñique, el famoso dedo índice que sacó ahí. También explicó que eso fue porque lo provocó un aficionado. Más allá de eso, también hay que aclarar que ese tipo de acciones no son la más adecuada dentro de una estrella de fútbol. Otro tema que ha salido a relucir o por lo menos ha llamado poderosamente la atención es el encuentro particular que tuvo Iker Casillas, el delantero brasileño Ronaldo y la Copa del Mundo que vamos a reseñarles específicamente en este momento. ¡Corea! 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 ¡Hermana! ¡Ya eres mexicana! ¡Corea! ¡Hermana! Bueno, antes de ir con lo que vivió Iker Casillas, el delantero brasileño, o el ex delantero brasileño Ronaldo, aquí estamos viendo las celebraciones entre mexicanos y surcoreanos en diferentes partes del mundo. Bueno, la primera escena fue en el DF, en el Distrito Federal, donde los mexicanos le brindaron una especie de agradecimiento a los surcoreanos por, sin querer, les aseguró el pase para el Mundial, para asegurar el pase hacia los octavos de final de la Copa del Mundo. Escuchemos más del ambiente. ¡Corea! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantamos! Bueno, y con cielito lindo, Armando, es que además esa clasificación de México estuvo de infarto. México, Latinoamérica, yo creo que el mundo entero estaba atento a lo que pasaba en ambos partidos. México, mientras tanto, jugando allí, y luego Alemania con Corea del Sur, bastante agónico esos minutos en los que se definía si México pasaba octavos de final. Sin duda alguna, bastante agónico, pero también fue agónico el partido de Argentina-Nigeria. Parece que las elecciones latinoamericanas sufren, sufren más de la cuenta en esta fase de grupos, o en la culminación de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Y bueno, la nota anecdótica, vamos a pedirle tal vez a producción si nos vuelva a poner la imagen de los coreanos y los mexicanos celebrando en el DF. Bueno, los mexicanos dándole porras a los surcoreanos por ese pase. Vamos a ver si podemos poner el momento específico, Andrea, que es verdaderamente particular y bastante llamativo, porque sin duda alguna se dio en menos de 50 minutos después de que se acabara. Escuchemos. Corea, hermano, ya eres mexicana, Corea, hermano, ya eres mexicano, Corea. No llores, porque cantándose adenra, cielito lindo los corazones. ¡Corea! 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 Es que imagínate Armando, Corea del Sur se llevó a la campeona del mundo, Alemania. ¿Cómo no estar celebrando esa hazaña histórica en un mundial? Exactamente, algo que no ocurría o que nunca había ocurrido desde que se juega por fase de grupos en la Copa del Mundo. Otra cosa que es bastante interesante y es buena de destacar del espíritu deportivo de los surcoreanos es que a pesar de que estaban eliminados, a pesar de que estaban jugando con la campeona del mundo, no se rindieron y jugaron su partido y no se enfocaron en el juego entre Suecia y México, que también habla mucho del deportivismo, la integridad de las culturas asiáticas, sobre todo en este caso de la cultura surcoreana. Habla mucho de ese fútbol bonito que todos queremos ver en este Mundial. Armando, ha sido un placer haber compartido contigo en este espacio y pues saber los detalles de cómo avanza esta jornada mundialista. Claro, perfectamente. Y mañana, mañana sí les tendremos a Iker Casillas, a Ronaldo y a la Copa del Mundo compartiendo un momento bastante íntimo. Así es. Bueno, muchísimas gracias Armando Gómez. Vamos, como ustedes saben, a seguir muy atentos. ¿Cómo avanza el Mundial de Rusia 2018 aquí en CB24? Ha sido un placer haberles acompañado. Me despido. Hasta una próxima entrega. Muy pronto volverá con ustedes Gustavo Velasco. Nos vemos pronto.